¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Estamos de vuelta. Hemos estado trabajando en el aspecto legal, en tener todo listo, tener resuelto el aspecto de los esquemas jurídicos a través de los cuales vamos a estar desarrollando todo esto. Entonces, te quiero compartir pantalla para que te explique un poco de lo que se trata. Originalmente partimos de llevar a cabo un encuentro con quienes nos hemos estado dedicando a la práctica del Temazcal. Esto desde la Asociación Nacional de Terapeutas de Temazcal. Entonces, esta idea evolucionó en virtud de las interacciones que se vinieron dando y de darme cuenta de que en realidad no hay, no habemos todavía un grupo de terapeutas consolidados de Temazcal, sino que apenas es una figura que estamos creando o tenemos intención de darle forma. Tal vez cada quien por su trinchera, pues lo estamos haciendo lo mejor que podemos, con la mejor intención, pero la figura formal del terapeuta de Temazcal no está establecida. Entonces, por eso se definió el nombre, inclusive porque al principio iba a ser un encuentro de temazcaleros y después evolucionó al término, el nombre del evento, del encuentro, como el primer encuentro de terapeutas de Temazcal. Sin embargo, aún así, habemos pocos temazcaleros. No es un oficio, no es una ocupación que, bueno, pues vayas a cualquier lugar y te encuentres con alguien que tú dices, ¿quién es temazcalero? y levante la mano. Entonces, nuestros círculos de acción, pues son muy reducidos. Entonces, por eso fue evolucionando todo esto, para aprovechar y tomar ventaja en tiempo, dada las circunstancias que se están dando en el actual gobierno y ante la actual administración de la salud, ante la actual prospección de nuevas formas de administrar la salud en el país, es que se está adelantando todo este trabajo. Y la intención es aprovechar ya este encuentro para formalizar una sociedad a través de la cual nosotros podamos hacernos ya de nuestras herramientas en el más amplio sentido de la palabra, para poder desarrollar nuestra práctica y no solo eso, sino proponer una alternativa a la salud actual del país, a la práctica de la medicina alternativa como una opción oficial a la salud de México. Entonces, en este sentido, se terminó de configurar la idea de crear las unidades de salud preventiva con temazcal para darle forma legal, para darle forma, estructura ya empresarial inclusive y que sea este encuentro, te repito, pues ya el primer encuentro para comenzarle a dar forma. Entonces, este primer encuentro ya no va a ser solamente un encuentro de terapeutas de temazcal a través de una asociación, sino ya de un proyecto para comenzar a crear, a darle nacimiento a las unidades de salud preventiva con temazcal. En este sentido, pues, se estuvo ya viendo, como te comenté al principio, el aspecto legal y, bueno, pues, en cuanto a la figura jurídica, hay varias. Mira, unidades de salud preventiva con temazcal. Vamos a partir de que este sería el nombre. Obviamente, no va a ser ese el nombre. Vamos a encontrar un nombre más comercial, no tan técnico. Pero, bueno, pues, hemos estado estudiando las diferentes figuras jurídicas y hay figuras muy interesantes. Sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, Sociedad cooperativa de producción rural. Entonces, hemos estado estudiando, por ejemplo, sociedades y asociaciones, las diferentes figuras que podemos, unión de ejidos, obviamente, pues, esto todavía no es ejidal. Sin embargo, la idea, acuérdate, la idea es hacer esto, un proyecto social. Y para esto, bueno, ya se encontraron unos bocetos que se van a pulir y que se va a llegar a la mejor opción en el encuentro, precisamente, para... Aquí viene lo interesante. ¿Te acuerdas que al principio te comentaba que, pues, ya nos íbamos a abrir a buscar capitalistas para que invirtieran para el despegue, para la proyección, el lanzamiento de las unidades de salud preventiva con temazcal? Bueno, pues, a través de este esquema que ya se estudió, que ya se esbozó, no va a ser necesario, al menos en este momento, el que busquemos a grandes inversionistas. Lo podemos hacer entre nosotros, entre nosotros. Pero, bueno, pues, es importante que asistas, es importante que estés aquí. Entonces, en publicaciones pasadas te hablaba respecto... Bueno, la última publicación que hice fue respecto al concepto que tenemos del dinero. Algunos se han comunicado conmigo solicitando, bueno, pues, paquetes, un mejor precio si son varios. En resumen, pues, lo que todos sabemos, necesitamos dinero, necesitamos herramientas para llevar a cabo lo que queremos hacer. Y, en este sentido, el último post que te compartí fue de un video que hice en la línea de la acción social que también estamos desarrollando aquí en Necbalam, a través de la Asociación Tierra Humana. Y es el programa Atochtli, que en náhuatl significa tierra fértil, tierra cultivable. Entonces, Atochtli es un programa para identificar proyectos productivos, oportunidades para invitar a la sociedad civil a invertir en nuestras comunidades, en nuestra riqueza cultural. Entonces, el video que te compartí era de un árbol que derribaron por 500 pesos. Pero comprendo, entiendo la situación que se vive. Y, bueno, pues, estamos mal aprovechando nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestros legados. Y hablo en el buen sentido de la palabra, aprovechándolo, ¿para qué? Pues, para el bienestar de todos nosotros, de México. Yo veo pasar a niños con un refresco de cola familiar, grande, grande, y un paquete de galletas en las mañanas. Les digo, ¿a dónde vas? A desayunar. ¿Van a desayunar eso? Sí, la familia a desayunar, un refresco de cola grande, familiar, con unas galletas. Siendo que tenemos una riqueza invaluable en el mundo. Invaluable. Entonces, voy a compartir algo, mira. Bueno, esto, vamos a enfocarnos a... Bueno, no me estabas viendo. Aquí estoy yo. No me estabas viendo. Aquí está mi pantalla. Y te quiero compartir esto que es un fragmento de un libro. Dice, no hay nada malo en el deseo de hacerse rico. El deseo de riqueza es realmente el deseo de una vida más rica, más llena y más abundante. Y ese deseo es meritorio y digno. El hombre que no desee vivir con mayor abundancia no es normal. Y, por lo tanto, el hombre que no desea tener el dinero suficiente como para comprar todo lo que él quiere, no es normal. Fíjate bien, ¿eh? Este otro. El éxito, el éxito en la vida es llegar a ser lo que uno quiere ser. Usted puede convertirse en lo que quiere ser solo haciendo uso de las cosas. Y usted puede tener acceso a las cosas solo en la medida en que usted se haga lo bastante rico como para comprarlas. Entender la ciencia de hacerse rico es, por lo tanto, lo esencial de todo el conocimiento. Ahí va, ahí sí me ves. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Honestamente. Si esto lo leemos partiendo de un pensamiento en milenium, pues la verdad que puedes llegar a ser hasta aberrante. Fíjate bien, ¿eh? El éxito en la vida es llegar a ser lo que usted quiere ser. Usted puede convertirse en lo que quiere ser solo haciendo uso de las cosas. Y usted puede tener acceso a todas las cosas solo en la medida en que usted se haga lo bastante rico como para comprarlas. Entender la ciencia de hacerse rico es, por lo tanto, lo esencial de todo el conocimiento. Entonces, esto, hoy en día, puede llegar a ser hasta ofensivo, puede ser, puede entenderse como algo banal. Bueno, sin embargo, este libro, se llama La ciencia de hacerse rico, de Wallace de Wattels, no fue escrito contemporáneamente, no es un libro de nuestra actualidad. Wallace de Wattels, de Wallace de Wattels, es una de las personas, estos dos libros, mira, La ciencia de hacerse rico y Piense y hágase rico, son de Napoleon Hill. Son dos de los autores, dos de los personajes que más han influido, que más influyeron en el pensamiento de, ¿quiénes crees? De los que crearon las grandes industrias, Apple, las grandes marcas que hoy en día dominan los mercados. Fueron influidos, fueron, fueron, sus pensamientos fueron inspirados inclusive por el pensamiento que predominaba del Carnegie, por ejemplo, en ese entonces. Y dos de sus principales autores fueron Wallace de Wattels y Napoleon Hill. Pero bueno, vamos a ver, Napoleon Hill, Wallace de Wattels, ¿cuándo escribió? ¿De qué año era Wallace de Wattels? Pues del siglo XVIII, del siglo XIX, 1860. Napoleón Hill todavía fue un poco más contemporáneo, 1828, 1970, vivió bastante. Pero fueron del siglo antepasado, del siglo XIX. ¿Y qué fue en el siglo XIX? Recordemos que hubo una época que se denominó el oscurantismo y que predominó el... Vamos a verlo, vamos a verlo aquí para que vayamos directo al gran... Mira, el oscurantismo es la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y conocimientos sean difundidos a la población. ¿Y cuándo fue el oscurantismo? Pues sabemos la historia de la predominancia de la Iglesia, de la Santa Inquisición, cuando todo lo relacionado a la ciencia, Copérnico que fue sentenciado, Galileo, a la Orca, la ciencia era herejía. Entonces, ese fue el oscurantismo. ¿Y cuándo fue el oscurantismo? Bueno, en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVI. Entonces, después del oscurantismo vino la Reforma. La Reforma Protestante que fue encabezada por Martín Lutero. Cuando, bueno, pues se cuestiona el proceder de la Iglesia y se reforma. Se reforma a través del protestantismo y de ahí surgen toda una serie de movimientos religiosos. Después vino, bueno, ¿y esto cuándo fue? Igual, en el siglo XVI, a mediados y ya a finales del siglo XVI. Después viene la Ilustración, la Ilustración que como resultado de la Reforma, bueno, se empieza a ilustrar el siglo de las luces, también conocido. Con ello, la Revolución Francesa. Entonces, aquí es cuando se dio el nacimiento de estos, a ver, vamos a ver, quién, si está aquí. Bueno, no, aquí se dio el nacimiento de todas estas figuras y, bueno, pues con esto surge el positivismo. El positivismo es un pensamiento científico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. El es su principal representante del positivismo, bueno, pues sabemos que es Comte. ¿Dónde está? Por aquí. Bueno, por ahí está. Bueno, y en México fue Gavino Barreda, un médico, filósofo y político mexicano, que, bueno, pues podemos entender también a través de esto cómo evoluciona la medicina. Pero ese es otro tema del que vamos a hablar y para encuadrar nuestro trabajo. Entonces, bueno, el positivismo se enfoca al, Comte, formuló a mediados del siglo XIX, la idea de la creación de la sociología como ciencia que tiene a la sociedad como su objeto de estudio. Es decir, el desarrollo de la sociedad por encima de todo. Es decir, en su tercera fase, la fase científica opositiva, que es la definitiva. En esta etapa, según Comte, la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en la observación y la experimentación y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. Entonces, este positivismo es lo que le da entrada al pensamiento materialista. Es decir, en ese entonces, la Revolución Francesa, en ese entonces, se da pie a que pensar en términos materiales era sano, porque era lo contrario al oscurantismo. Era sano. Fíjate, vamos otra vez ahora a analizar, después de que ya vimos esta parte de la historia, los razonamientos de Water de Wallace. Por cierto, Water de Wallace fue el autor que principalmente inspiró la película famosa esta del secreto, la ley de atracción y todo esto. Water de Wallace fue el iniciador de la ley de atracción y todo esto. Entonces, vamos a analizar otra vez. El éxito en la vida es llegar a ser lo que usted quiere ser. Usted puede convertirse en lo que quiere ser solo haciendo uso de las cosas. Y usted puede tener acceso a las cosas solo en la medida en que usted se haga lo bastante rico como para comprarlas. Entonces, entender la ciencia de hacerse rico es, por lo tanto, lo esencial de todo el conocimiento. Entonces, ¿ves? Ahora, si analizamos esto en contexto, recordemos en qué siglo se escribió esto, pues hace sentido. Fuera de contexto no hace sentido. Ojo, es así como también se manejan muchas noticias. Se nos dan noticias fuera de contexto. Entonces, nosotros pensamos otras cosas. En este entonces, como un respiro a toda esa represión que hubo con el oscurantismo, el resultado de la reforma que fue, imagínate la Santa Inquisición, cuánto no hizo, cuánta represión. Entonces, aquí era, ponte a trabajar, ponte a trabajar, ponte a generar riqueza, ponte a generar bienestar, porque riqueza era sinónimo de bienestar, para desarrollar la mente, para desarrollar todo lo que quieras. Hoy en día, pues no aplicas. Tú le dices esto a un millennial, te manda por un tubo. ¿Por qué? Porque ya tienen otra onda y es obvio, es lógico. ¿Por qué? Porque todo esto ya, esto que comenzaron a visualizar, bueno, ya se convirtió en una depravación, en un deterioro, en una degeneración, donde nos estamos acabando los recursos y donde estamos depredando toda nuestra naturaleza. Por eso, este conocimiento, hasta cierto punto, no es ya, estos postulados, hasta cierto punto no son aplicables del todo. Sin embargo, sí podemos entender que para causas justas es válido pensar en generar riqueza. ¿Para qué? Pues para generar bienestar, para poder desarrollar lo que queremos desarrollar. Y esto es lo que te quería compartir. Para finalizar, quiero mostrarte algo muy interesante, muy, muy interesante. Déjame buscarlo, porque lo tenía, pero como subí a ver el autor, vamos a buscar, mira, es... Esto es muy, muy importante. Ahí está buscando. No quiero hacer... No, pues es que no lo estoy viendo. Mira, mira esto, ¿eh? Bueno, respeto a todos los países, ¿eh? Pero bueno, ya viene aquí. Vamos a partir desde aquí. Solo hay un método... Este es Napoleón Gil, ¿eh? Solo hay un método seguro de acumular riquezas. Este es el libro, Piense y hágase rico. Uno, uno de los obligados para todo baby boomer, para todo trabajador de la ley de atracción, de la autosuperación, todo el boom que hay. Que esa es una industria también, ¿eh? Pablo Ocuelo, por ejemplo, que es un buen, buen autor. Sin embargo, hay quienes no quieren a Pablo Ocuelo. ¿Por qué? Por ser un excesivo optimista, ¿no? Ahí hay un video interesante de escritores que... Muchos por envidia, ¿eh? Porque, pues, es un éxito, Pablo Ocuelo. Sí, la realidad es que sí. Pero algunos bien fundamentado. Bueno, voy a... Mira, por algo vino esto. Pablo Ocuelo, en uno de sus libros más famosos, que es el alquimista, dice... Cuando... Una de sus frases más famosas dice... Cuando un hombre desea, el universo entero conspira para que ello suceda. Y, ¡buah! Fue un boom en todo el mundo. Cuando un hombre desea, el universo entero conspira para que ello suceda. Entonces, eso echa a andar la maquinaria del tú puedes, de tú puedes lograr tus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el boom comercial de la autosuperación. Sabemos el boom comercial de todo lo referente al optimismo y a la autosuperación, ¿no? A manejar emociones, etcétera. Yo podría, respetuosamente, agregar algo a esa frase. O, inclusive, le podría decir que no es así del todo. Sí, sin embargo, cuando te corresponde. Yo diría, cuando un hombre desea... Bueno, no voy a manosear, porque es una falta de respeto, no voy a manosear su frase. Pero, en realidad, no quiero utilizar su frase, pero el universo te va a dar aquello, va a conspirar aquello, va a conspirar por lo que deseas, siempre y cuando te corresponda. Si no te corresponde, no lo vas a tener. ¿Por qué? Por tu propio bien. Si no te corresponde algo, acuérdate, la ley de atracción existe, pero jerárquicamente existe otra ley superior, que es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia. Si algo no te corresponde, por más decretos, por más planas que llenes de yo soy tal, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Por tu propio bien. Porque no te corresponde. Sin embargo, hay algo muy interesante. Dije, por más que lo hagas, no lo vas a lograr. Sin embargo, llega el momento en que puedes romper esa capa de protección y es tal nuestro don, nuestro don del universo de crear, co-creadores, que puedes romper esa barra de protección y puedes lograr lo que desees. Sí, 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 porque es el don, el don del universo, somos co-creadores, co-creadores, pero tienes que ser, para romperla, tienes que ser muy, 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 muy testarudo, muy testarudo. Y la rompes, la puedes romper, pero ahí sí vas sobre tu propio destino. Por tu propio bien, no se te concede aquello que deseas, muchas veces. ¿Por qué? Por tu propio bien, porque no te corresponde. Pero si eres aferrado, sí vas a lograr lo que deseas, pero entonces estás saliéndote de lo que te corresponde, estás rompiendo la barrera de protección. Es más fácil vivir lo que te corresponde. Eso no quiere decir que te quedes como una veleta, sin que luches, sin que vayas por eso que quieres, sí. Pero trabajar de acuerdo, ver lo que te corresponde, porque si te topas con una pared y quieres pasar esa pared, pues, mira, se está extendiendo mucho, pero creo que es importante. Hay un libro maravilloso que se llama La vida secreta de las plantas. Ese libro es, bueno, estoy sintiendo que me estoy abriendo mucho, pero vale la pena. Pon atención, ya abrí varias ventanas, como un Windows, aquí como las ventanas que tengo aquí, como un, veme a mí, como las ventanas de Windows que se abren varias. Bueno, pues, tengo esa maña de abrir varias ventanas y trabajar en varias. Muchos lo hacemos, pero bueno, también mi pensamiento, estoy abriendo varias. Sígueme, no es fácil. Acuérdate que este no es un video de scroll, de estarle buscando en tu Facebook a ver qué ves. Esos videos son pedagógicos, son, sí, edificantes para lo que queremos hacer. En cuanto al trabajo que estamos haciendo. Y bueno, entonces, no es un video para verlo rápido ni entretenerte. Esto es para formarnos, es de formación. Entonces, hay un, este libro que se llama La vida secreta de las plantas, que hace toda una serie de estudios a la vida de las plantas, concretamente un detector de mentiras de Estados Unidos muy famoso, que cambió toda su metodología a investigar las plantas. Y bueno, las plantas reaccionan, reaccionan ante estímulos, ante amenazas, por ejemplo, con su polígrafo, reaccionan, mide cómo ante amenazas que van a ser quemadas, las mide, reacciones. Bueno, estas plantas, cuando están creciendo, van en busca del agua y de la luz por naturaleza. Estas plantas van creciendo, van rehaciéndose ellas. Cuando llegan a una pared, de manera natural, las células de esas plantas empiezan a mutar. Las plantas que estaban absorbiendo agua en busca de la luz, se encuentran con la pared y llega el momento de mutar y empiezan a cambiarse ellas mismas por células martilladoras, por decirlo de alguna manera, por células que van a empezar, que tienen las capacidades, su estructura, se crean, crean sus herramientas, por decirlo de alguna manera, para empezar a destruir la pared, a destruir la pared. Ya que destruyen la pared, esas células desaparecen, cambian, mutan de células, mutan ellas a, ahora sí, si ya llegaron al agua, a células para hidratarse, para mandar el agua a toda la planta, a la raíz, a toda la planta. Bueno, si encontraron la luz, bueno, pues células con una mayor capacidad de fotosíntesis para absorber la luz y darle la vida a la planta. ¿Ves qué impresionante es la vida? Bueno, así somos nosotros. Si te topas con una pared y sigues, vas a generar, tal vez en muchos años, muchos, muchos, muchos años, no me quiero meter a otros conceptos, pero lo vas a hacer, te recomiendo una película bella, es, 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 es... se llama Inteligencia Artificial, vela. Bueno, si puedes, si te aferras, puedes hacer las cosas, pero no de acuerdo a lo que te corresponde, y te vas a encontrar con que vas a perder mucha vida, te vas a desgastar, vas a pasarte la duro, y al final no vas a encontrar lo que te correspondía. Puede ser que lo hayas logrado, pero ¿quién te dijo que eso te correspondía? No te corresponde, si ahí está la pared, lo más fácil es dar la vuelta y encontrar la puerta para pasar por la puerta, pero se nos ha metido a la cabeza el que tú puedes lograr lo que tú quieras, lo que tú te propongas. Mejor encuentra lo que te corresponde, es más fácil y avanzas más. Aprovechamos más nuestras vidas, nuestra vida, nuestras vidas. Y ¿sabes qué se nos dejó para eso? El calendario azteca, que en realidad no es un calendario, es un sincronario, es mal llamado calendario azteca, es un sincronario. La Piedra del Sol, su nombre correcto, la Piedra del Sol, es un sincronario que nos sincroniza con la conciencia solar, donde está nuestra información vital, la Akasha, los registros akáshicos, lo que nos corresponde vivir. Entonces, si sabemos utilizar la Piedra del Sol rápido, vamos encontrando por intuición y por vivir la cronobiología, y a la orto-cronobiología, que es el trabajo que ya se ha venido haciendo, lo que nos corresponde vivir. Y entonces avanzamos más rápido. Entonces, vamos a regresar a las ventanas, porque si no, nos abrimos mucho. Este autor de Piense y Agasue Rico, Napoleón Gil, bueno, pues es uno de los, es la Biblia para muchos sectores, precisamente, que manejan esto de tú puedes lograr todo lo que te propongas, y el sueño, pues el sueño americano también. Y en ese que tú puedes, pues se nos vende todo, ¿ok? Tan es así, que fíjate, Napoleón Gil en su libro, Piense y Agasue Rico, escribe, solo hay un método seguro de acumular riqueza y de aferrarse a ellas. Y ese método es prestar servicios útiles, correcto, completamente de acuerdo. Y seguir creando necesidades ficticias, ficticias. Esto es enorme. Lo voy a repetir, solo hay un método seguro de acumular riquezas y de aferrarse a ellas. Y ese método es prestar servicios útiles, completamente de acuerdo. Y seguir creando necesidades ficticias. Esto es bien, bien, bien importante. Y es un libro que es, búscalo, piense y hágase rico. Es uno de los cinco obligados para todo líder de autosuperación. No se diga de toda la industria de, bueno, no voy a hablar de nadie. Y es que era válido, porque en su momento, en su momento, acuérdate, la revolución industrial, pues se tenían que crear cosas. Se tenían que crear cosas. Porque no había cosas, casi. Entonces se tenían que crear necesidades ficticias. ¿Para qué? Para que fueras por ellas. Fíjate en algo. La aceptación no vende. La aceptación no vende. Lo que vende es la no aceptación. Por eso las modas, por ejemplo, en la mujer, la figura de la muñeca, una figura casi inalcanzable para la gran mayoría. Y eso te causa insatisfacción. Te causa una permanente ansiedad. Y por esa insatisfacción y esa permanente ansiedad, giran los engranes de las sociedades industriales, en las que vivimos, en las que es una realidad. Sin embargo, ya no estamos viviendo esas épocas. Ya no necesitamos estar construyendo más necesidades ficticias. Porque, por amor de Dios, los basureros aquí en Iqbalam, lo que estamos haciendo en cuanto al encuentro nacional de terapeutas de Temazcal, en buena medida, casi prácticamente, todo es para reubicar el basurero. Y bueno, pues, estamos contaminando tremendamente. Ya no podemos estar creando más necesidades ficticias. Prestar servicios útiles, sí. Pero crear más necesidades ficticias, ¿sabes la cantidad de productos que existen en los mercados, en el mercado mundial? Miles de millones. Y aquí lo dice claramente. Jamás se ha... Vamos a ponerlo de este color. Jamás se ha creado sistema alguno por el cual los hombres puedan adquirir riquezas legalmente por la mera fuerza de los números. O sin dar a cambio, de una manera u otra, un valor equivalente. Sí, esto es el capitalismo. No soy comunista, ¿eh? Soy pro creatividad y pro generación de bienestar a través del trabajo. El capitalismo ha sido una herramienta que algunos, pues, de manera voraz, por lo que... por algunos que de manera voraz se ha desvirtuado, pues, hoy en día no se puede manejar con la virtud que podría hacerse. Entonces, bueno, pues, este era lo que te quería compartir respecto al dinero, respecto al trabajo que estamos haciendo. y, bueno, pues, ya estamos entrando a la recta final. Es momento de cerrar filas. Ya se empezaron a cerrar. Asiste al evento porque los que asistamos vamos a ser los que... vamos a crear la sociedad a través de la cual vamos a comenzar a capitalizar las unidades de salud preventivas con Temazcal. Entonces, asiste este 20 y 21 de julio a nuestro primer encuentro de Nacional de Terapeutas de Temazcal en Ecbalam, Yucatán, México. Vamos adelante. Este fin de semana se está trabajando muy fuerte para lo que vamos a compartir. Vamos a seguir compartiendo durante la semana que ya vamos a ir más adelantados. Recibe saludos y nos vemos en Ecbalam, Yucatán, México.